Este es Mori3, un robot que puede cambiar de forma como un origami, moverse e incluso interactuar con objetos y personas. Es como tener un transformer en la vida real. Como podéis ver, puede transformarse en cualquier objeto tridimensional. ¿Y para qué lo quieren usar? Para ayudar en reparaciones externas y comunicaciones en el espacio. Sería como tener un equipo de ayudantes robóticos en el espacio. Gracias por ver el video.